Las personas migrantes, las personas que son traficadas o las personas que son tratadas están atravesadas por situaciones que mayor o en menor medida presuponen alta probabilidad de ser sujetos de discriminación y víctimas de delito, pobreza en todas sus dimensiones, no solo en la económica, y el sueño de poder vivir una vida mejor. Las redes que se dedican al tráfico y a la trata de personas conocen muy bien este último factor y por esta razón el mecanismo de captación mayoritario y predominante utilizado por los tratantes sigue siendo la oferta laboral engañosa. Las redes no necesitan ningún nivel de inversión inicial para cometer este delito, a diferencia de otros delitos de criminalidad organizada, como puede ser el narcotráfico. Aquí las víctimas hasta se endeudan para ser traficadas o bien para llegar al lugar donde luego serán explotadas. En Argentina las víctimas de nacionalidad extranjera reciben la misma asistencia que está planificada para las víctimas nacionales. No hacemos ningún tipo de diferencia. Tienen derecho a permanecer en el país y si es su deseo pueden retornar voluntariamente y en este caso generalmente contamos con la asistencia a la Organización Internacional de las Migraciones. Las víctimas extranjeras presentan una característica particular. Se presentan muy temerosas de que les pueda sucederles por el hecho de no estar regularizadas en su situación migratoria. En el mismo proceso de vulneración de sus derechos por parte de las tratantes, las víctimas son instruidas para impedir su libre circulación con discursos tales como que serán deportadas o detenidas. Finalmente quisiera decir que tenemos adelante un enorme problema en el mundo actual pues se ha empezado a instalar ahora el peligroso discurso del miedo y en orden a la supuesta promoción de un mundo más seguro se ha empezado a constituir un concepto muy peligroso donde el no nacional ingresa prácticamente en la categoría del enemigo. En consecuencia migramos de un mundo de sociedades abiertas a un mundo de sociedades cerradas donde las migraciones irregulares sin duda alguna se acrecentarán y los factores de vulnerabilidad a los que están expuestas estas poblaciones migrantes también se verán exponencialmente agravados. Todos estos factores nos obligan a estar mucho más atentos como estados. Deberemos establecer marcos migratorios claros y sencillos. Establecer requisitos que sean fáciles para poder ordenar el estatus migratorio de la persona que ingrese al país. Promover mecanismos de regulación efectivos y establecer dispositivos territoriales que premuevan con enfoque diferencial el empoderamiento legal de estas poblaciones. Solo así podremos caminar a sociedades más justas, más pacíficas y sobre todo más inclusivas. Donde el mundo sea un lugar de futuro mejor para todos y donde podamos hacer honor a las promesas que asumimos con los objetivos del desarrollo de no dejar a nadie atrás.